En diciembre del 2014, la compañera amiga, me da mucho gusto que esté con nosotros después de atravesar una situación complicada de salud, que bueno que esté aquí con nosotros esta diputada. El 29 de diciembre del 2014 presentó ante esta soberanía la ley de coordinación en materia de sanidad vegetal del Estado de Veracruz de Ignacio de Lallar. Y bueno, en ese proceso de análisis y trabajando fuertemente, a quien agradezco públicamente en esta ocasión, en esta tribuna, a nuestros amigos que pertenecen al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Asociación Civil, así como también a la Universidad Autónoma de Chapingo, al Colegio de Postgraduados de Chapingo, que con muy especialmente al doctor Gustavo Almaguer Vargas, a la CEDARPA, que encabeza nuestro compañero y amigo el secretario Ramón Faráez de Pardiño, y que atinadamente a través del Departamento Político pudimos analizar plenamente esta ley. Y que hoy, en el pleno, en coordinación con la diputada María Dato Bar Lorenzo y un servidor, ponemos a disponibilidad y a análisis de esta soberanía, la ley de coordinación en materia de sanidad vegetal e inocuidad agrícola del Estado de Veracruz, de Ignacio de Lallar, en base a las siguientes exposiciones de motivos. En Veracruz, el campo requiere la atención de todos para lograr una mejor productividad, generando de esta forma calidad de los alimentos sin perder competitividad, sin descuidar el medio ambiente y sobre todo la salud de los veracruzanos, siendo esta última de suma importancia, ya que los alimentos que consumimos deben estar libres de plagas, enfermedades, agentes contaminantes y demás riesgos a la salud. Por lo que el Estado debe garantizar la ingesta sana de estos productos, acorde a las exigencias del mundo globalizado en el tema de la inoculidad alimentaria, que día a día exige más calidad. Desafortunadamente, un riesgo asociado al impulso a la productividad agrícola resulta en severos índices de contaminación en los alimentos producidos, por la utilización de sustancias tóxicas que perjudican la salud. Ante esta realidad, resulta necesario establecer mayores sistemas de revisión en los métodos para el control de plagas. Veracruz no sólo debe ser líder en cuanto a estadísticas, en diferentes productos agrícolas. Debe estar a la vanguardia y encarar los retos que cada día son más en materia de productividad, economía, sanidad e inocuidad agroalimentaria. Por tanto, es impostergable que en Veracruz se planteen estrategias para adaptarse a las necesidades actuales, dando importancia al establecimiento de una verdadera cultura agrícola sostenible y sin riesgos para la salud de las personas, ya que los mercados regionales, nacionales e internacionales, exigen inocuidad a través de un estricto control en las formas de producción de alimentos. Veracruz, de acuerdo con el programa Veracruzano del Desarrollo Opecuario Rural, Forestal y Pesca 2011-2016, que dice literalmente, en la producción de alimentos, Veracruz participa con un 7.3% del valor de la producción nacional, lo que genera una derrama económica superior a los 40.435 millones de pesos anuales, siendo a nivel nacional el segundo lugar en materia de producción agrícola. Veracruz ocupa el primer lugar en producción de caña de azúcar, arroz, piña, naranja, limón, mandarina, tangerina, papaya, chayote, que por cierto en breve se va a establecer la ampliación de la condición especial de caña de azúcar, café y del chayote, y me da mucho gusto, porque también es un producto que vale la pena combatir y trabajar fuertemente para con él. La vainilla, la pimienta y hule, entre otros. Así mismo nos ubicamos entre los 10 estados con mayor producción de café, maíz, sorbo, frijol, negro, chile verde, papa, toronja, mango, jícama, plátano y sandía. También somos grandes productores de tabaco y de palma de aceite. Con estos datos se tiene clara la importancia y trascendencia que representa la producción agrícola para nuestro estado, por lo que esta iniciativa permitirá que el cuidado del medio ambiente y la salud de los veracruzanos que son muy importantes. Es importante también destacar que en Veracruz opera 12 programas nacionales de sanidad vegetal que atienden las plagas y enfermedades de las zonas productoras. Las acciones de vigilancia epidemiológicas sanitarias son permanentes e intensivas para reducir las amenazas a las actividades agrícolas. Sin embargo, independientemente de que existan estas campañas nacionales o programas fitosanitarios, es urgente y necesario que se establezcan acciones de control preventivo, una estricta vigilancia de las semillas que se pretenden utilizar y que las condiciones sean óptimas para su uso, pero sobre todo contar con un marco legal que nos permita una vinculación eficiente con la Federación, el Estado, los ayuntamientos y todos los agentes del sector agrícola que intervienen de una u otra forma para que todas las campañas, planes, programas y proyectos que se implanten en nuestro Estado, sean realizadas de una manera oportuna y con esa coordinación. Asimismo, no hay que perder de vista que ante la presencia de diversos productos que ingresan y se movilizan dentro del territorio del Estado que pueden portar alguna plaga o enfermedad, es necesario contar con normas jurídicas armonizadas con la Ley Federal, con un enfoque de coordinación y vinculación permanente del Gobierno Estatal con las autoridades federales y municipales, garantizando así el cumplimiento del marco jurídico dentro de las perspectivas de los tres niveles de gobierno. Este es el objetivo principal de nuestra propuesta, dotar a nuestro Estado de un marco jurídico que vincule el Gobierno del Estado y a los municipios con productores, las juntas locales de sanidad vegetal, las asociaciones sistema producto y todas aquellas organizaciones de productores, empacadores, comerciantes y en sí con todos los agentes del sector agrícola para lograr intervenciones reales y con resultados tangibles en materia de sanidad e inocuidad y que paralelamente, en coordinación con la Federación, se vigile, supervise y prevenga el uso de productos o insumos fitosanitarios que pudieran ocasionar daño a la salud de las personas por ingesta o contacto con agentes nocivos. El proyecto de ley establece que la misma tiene por objeto vigilar, supervisar y prevenir el uso de productos o insumos fitosanitarios que pudieran ocasionar daño a la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, de tal forma que en el Estado de Veracruz y sus municipios se proteja y conserven los cultivos. La misma ley contempla como objetivo básico impulsar la investigación, producción, utilización y comercialización de insumos y materiales químicos de bajo impacto ambiental y orgánico en la producción agrícola, así como promover la conservación, el mejoramiento, los aprovechamientos del suelo agrícola y los cuerpos de agua, otorgando de igual forma apoyos financieros a la investigación e innovación agrícola, entre otros. También se establece la creación del Consejo Estatal Consultivo Fitosanitario, el cual tendrá, entre otras, la atribución de proponer las campañas fitosanitarias. Se promueve la participación y vinculación en la materia de todos los productores, las juntas locales de sanidad vegetal, las asociaciones, los sistemas producto y todas aquellas organizaciones de productores, empacadores, comerciantes y en sí, con todos los agentes del sector agrícola, independientemente de la figura jurídica que adopten, los colegios de profesionistas, las sociedades científicas y civiles relacionadas con actividades agrícolas y fitosanitarias, así como las universidades, instituciones de educación superior y de enseñanza que cuenten con áreas de investigación agrícola y fitosanitaria. Además, se propone implementar la denuncia ciudadana apoyada por la Secretaría, así como sanciones a las personas que infligan la ley a efecto de vincular a la ciudadanía a los objetivos de esta ley en beneficio de toda la población y su entorno ambiental. Se contempla proponer ante el Congreso del Estado los incentivos fiscales a los agentes del sector agrícola con el objeto de promover e impulsar el cumplimiento de esta ley y la normatividad en la materia. Se establecen definiciones innovadoras en la materia como agricultura sustentable, que es aquella que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las copias y perseverar el medio. Con la aprobación de esta ley se establecería protegiendo no sólo la salud pública de los veracruzanos, sino también los ingresos de los productores que son la mayoría de las veces los más afectados ante la presencia de una plaga o enfermedad de sus vegetales. La presente iniciativa de ley tiene como propósito fundamental mantener un control adecuado en los vegetales y sus productos, así como el control, la regularización y movilización de los productores, sus productos e insumos de uso agrícola, de tal forma que dicho proceso regulador nos dé certeza de la calidad de los mismos. De igual forma esta iniciativa introduce por vez primera en nuestro Estado un marco jurídico oportuno aplicable al uso y consumo de agroinsumos de origen natural. Asimismo, es claro que el cuidado en el uso de estos agroinsumos para el campo es urgente y necesario para establecer una mejor relación entre el medio ambiente y el hombre. Con la presentación de esta iniciativa se busca compañeras y compañeros diputados tener un marco jurídico estatal acorde con las necesidades que enfrenta actualmente nuestro campo veracruzano. Desde el grupo legislativo del Partido Acción Nacional a que les agradezco muy especialmente también su solidaridad y empuje a esta ley. Estamos comprometidos con todos los que formamos esta sexagésima tercera para sacar adelante al campo hoy es cuando no hay un mañana hoy es la oportunidad. Muchas gracias.